¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata? El otro lado espero que ande muy bien, todo perfecto por acá Y llegó nomás Estamos en la previa de la famosa fecha número 30 Que a principios de año, cuando comenzó este campeonato Parecía inalcanzable, parecía imposible Finalmente llegamos a la fecha 30 Recta final del campeonato de las 37 fechas ¿Quién hubiese dicho también que en esta fecha 30 Iba a llegar Belgrano primero con 57 puntos Instituto segundo con 52 5 puntos de diferencia Belgrano con un partido menos, lo sabemos Y además en la 30 se enfrentan los tucumanos San Martín de Tucumán contra el Boys San Martín como están viendo en la tabla 51 El Boys 49 Y nosotros como siempre estamos acá Para hacer la respectiva previa Que como corresponde va a salir un día antes del partido Va a salir lo que es el jueves a la noche Entonces arrancamos Vamos a arrancar hablando de Instituto Y después obviamente con Belgrano Porque el Guille mete mano El Guille mete mano Quiere volver a encontrar el ritmo En una fecha, en una previa Donde han hablado protagonistas de ambos bandos Diciendo que es un partido muy mental Es un partido con mucha presión Lo sabemos Es un partido que puede marcar Cómo va a terminar cada uno su campeonato Ojalá y obviamente esperamos que sea lo mejor para nosotros Para el equipo de Guillermo Farré Entonces arrancamos hablando de Instituto Que viene de dos partidos sin ganar Dos empates El último fue acá en Alta Córdoba Contra Riestra Empató uno a uno Se lo empató el Cacheta Acuña En una jugada muy polémica Porque se había cobrado un offside Después el árbitro volvió para atrás En fin Se lo empataron Tuvo chances para ganarlo No lo pudo ganar Y también empató en Santiago del Estero Contra Güemes Un partido que lo pudo empatar Porque lo arrancó perdiendo Para ir conociendo nombres Contra Güemes El gol lo hizo Gregorio Rodríguez Su primer gol con la camiseta de instituto Para el hombre de 22 años Y contra Riestra El gol lo hizo Nada más y nada menos que Gabriel Graziani De penal Una de las claves que tiene este instituto Sin duda Uno de los jugadores con mayor experiencia Con mayor jerarquía Y que tiene unos números muy interesantes En esta primera nacional Dato de Mauricio Coccolo Graziani participó en el 43% De los goles que tiene instituto 15 de los 35 Hizo 10 Y además Metió 5 asistencias 5 de estos goles De los 10 goles que tiene 5 fueron de penal Volante por derecha Se mueve la mayoría del tiempo Así que ahí Nuestro número 3 Sea quien sea Ya vamos a llegar a eso Tiene que estar extremadamente atento con Graziani Porque es un tipo que marca sin duda la diferencia Graziani En algún momento durante la semana Me parece que sonó Como que tenía alguna molestia Pero creo que va a ser titular Los otros dos jugadores comprometidos Que tiene actualmente instituto Son Parnizzari Defensor central Titular indiscutido Si está bien Esperemos que no llegue Y el otro es su 9 Patricio Cucci Que también estaría bastante complicado para llegar Igual entiendo que Bobaglio Los va a convocar a todos A los 3 Graziani va a estar convocado Y yo creo que va a jugar Parnizzari y Cucci Van a estar en la lista de concentrado Y supuestamente Se va a definir a las últimas horas Si son o no titulares La verdad bueno Esperemos que si llegan A llegar a ser titulares Esperemos que si llegan Estén en el peor estado posible De paso también Otro de los jugadores Que andaba complicado Era la saga central Alarcón Había sufrido un golpe En el partido contra Riestra Donde le tuvieron que hacer Algunos puntos en la cabeza Entiendo Pero Pero El periodista Nacho Castellano Confirma que en teoría Sería la defensa titular De instituto ¿No? La defensa titular De instituto Tiene a Cerato Parnizzari Alarcón Y Corda Así que eso serían Los cuatro del fondo Más Carranza ¿No? Para que vayamos Armando un poco Lo que va a ser el equipo Que va a plantar Bobaglio El viernes En el julio César Villagra ¿No? Eso serían los cuatro Defensores Más el arquero Pasamos ahora Al mediocampo Supuestamente El doble cinco Instituto Va a ser con Bocci Y Monge Y acá Mostramos un dato Del amigo Facundo Mercado Que habla de las Interceptaciones Santiago Longo Tiene 150 Entiendo en lo que va El campeonato Y Roberto Bocci El cinco de ellos Tiene 154 Bocci Vendría a ser Su Francisco Liber En cierta forma Talismán Con varios ascensos En su haber En su espalda Después Ya lo nombramos A Gabriel Graciani Gregorio Rodríguez Que también lo nombramos El que hizo su gol Más adelantado Está Franco Watson Y acá lo quiero destacar También con otros datos De Analytics Albi Rojo Que como lo ven ahí Puso Primero en regates Completados Primero en chances Generadas Y segundo En pases Filtrados Concretados Estos datos Están tomados Desde que Franco Watson Fue titular En la fecha 23 Haciendo un promedio De todos los partidos El primero de paso En pases Filtrados ¿No? En tocar el triángulo Digamos en la Playstation Por decirlo de alguna forma Es Bochi El hombre que es Duga Es Roberto Bochi Un datito que me faltó Este Leonardo Monge El que va a jugar Al lado de Bochi Buen jugador Grandísimo jugador Les dejo una asistencia De Taco A Graciani Para que después Esa jugada Termine en gol Según Cholito Laurino Seguido por Equipos de la Primera División El gol que vimos recién Era de Santiago Rodríguez Un tipo que Sigue a Graciani En la lista de goleadores De instituto Graciani tiene 10 Santiago tiene 6 Pero Una realidad Es que no viene Siendo titular ¿No? Su última titularidad Fue en la fecha 23 Así que hace 7 partidos Por lo menos Que no juega Desde el arranque Eso no significa Que no pueda entrar En algún momento No está claro Estamos hablando De que no arrancó De titular Después siguen Jugadores con 2 tantos Como son Cerato El número 4 De ellos tiene 2 goles Y también Con 2 goles Está Mazola Y Cucci Cucci sabemos Que está lesionado Todavía es una duda Y Mazola Puede ser su reemplazante También Leí por ahí Que como reemplazante Suena a Catriel Sánchez Hombre que llegó En la mitad Del torneo de instituto La verdad Lo veo complicado Porque todavía Nunca fue titular Ha jugado Ha tenido participación Hombre que de paso Ya hemos enfrentado Porque vestía la camiseta De estudiantes De Buenos Aires Así que bueno banda Ese es el panorama Más o menos General con instituto Para tener una idea Para llegar Más o menos mentalizado Al Julio César Villagra Si hay algún cambio Si hay algo De último momento Que tenga que poner Seguramente lo ponga En mis redes sociales Así que ya saben Que pueden seguir Suscribir Darle me gusta Compartirlo con su abuela Con su papá Con su mamá Con su tío Con su nieta Con su novia Con su novio Con quien quieran Así me dan Una mano gigante Gigante Y ya que estamos Haciendo todo el autobombo Y toda la movida Primero que nada Los invito siempre A que se sumen a los stream Que ya saben Que ya saben por donde Los hacemos Ahí vimos un montón De cosas Del partido Nos cagamos de risa Aparte Estuvo muy bueno Así que gracias A los que se sumaron Y le quiero mandar Saludos a quien Le mando saludo A Sosita Y a Lucacus El sorteo Hagamos un sorteo El mismo miércoles Que vamos a tener El análisis del partido Contra Quilmes Ahí me parece Buen momento Para dar el ganador Buen momento Para dar el ganador Antes del viaje A Carlos Cazares Antes del viaje A Carlos Cazares A Copart También por allá Bueno Ahora vamos a hablar Del equipo De Guillermo Farré Nada más y nada menos Que de nosotros De nuestro querido Belgrano Que busca En cierta forma Ese empujón final Que nos hace falta Para encarar esta recta Que busca salir De la mala racha Que estamos atravesando Con los cuatro partidos Farré metería Cuatro cambios Banda Cuatro cambios En el equipo De Guillermo Farré En teoría Por lo que se sabe Vamos con una formación Ya la vamos a ver Que a mi entender Nos ha dado resultados No porque va a estar Lo adelantamos Comba por un lado Gésar por el otro de extremos Ya voy a leer sus comentarios Quejándose por eso Pero la realidad es que Belgrano ha conseguido Muchos resultados Con ellos dos Cada uno por la banda Así que ojalá Ojalá El viernes más que nunca Muchachos El viernes más que nunca Entonces Arrancamos a repasar La formación De nuestro querido Belgrano En el arco Como siempre Está Nahuel Tenazas Lozada El guardián De los tres palos En alberdi Tiene que volver A ser el que fue En su momento El número cuatro Va a ser Gabriel Companucci Vuelve después De cuatro partidos Su último encuentro Fue contra el Deportivo Maipú Sale Ulises Sánchez En su lugar El hulo Que ya sabemos No es cuatro Pero estuvo ahí Me parece que dio la cara Con momentos más bajos Como los altibajos Que tuvo el equipo Pero bueno Vuelve Companucci Ojalá que por lo menos Nos otorgue Solidez defensiva Que es lo que más necesitamos Y lo que más necesitan Los equipos Para triunfar En la primera nacional La saga central La de siempre Liderada por Révola Seguida por Diego Novaretti De número seis Y de número tres Volvería Francisco Oliver Recordemos Su última aparición Fueron cinco minutos En caballito Contra Ferro Entró Y se hizo echar Después de pegar un cabezazo Le dieron dos fechas De sanción En esas dos fechas Arrancó jugando Ochoa Contra Mitre Jugó horrible Farré lo sacó En los primeros 45 minutos Entró Ochoa y metió Una asistencia El partido pasado Contra Zacachispas También jugó Tobias Ochoa No me parece Que haya rendido El tomal Pero Farré Yo creo que Obviamente en su consideración Ochoa siempre corrió Más atrás Que los otros dos En este caso Oliver Francisco También lo que le pedimos Solidez defensiva Caguante Nos da un poco Más de altura Sabemos Y tiene Si no me equivoco Dos asistencias En lo que va el campeonato Dos centros A Pablo Vegetti Así que Quien te dice No se ilumine esa zurda Y le ponga uno A nuestro querido tanque Y le ponga un centro Un centro como la gente Y ahora Empieza el quilombito táctico De ver si ponemos Que es 4-1 4-1 Si es 4-3-3 Lo que sea Longo es el 5 Como siempre Después Más adelantados En teoría Irían Sapelli Ramírez Comba por una banda Gésar por la otra Y Pablo Vegetti De número 9 Ese sería El famoso 4-1 4-1 También Obviamente Otra posibilidad Y que quedaría Con 4-2-3-1 Es si Ramírez Se tira Más o menos A la misma altura De Longo Sapelli Más adelantado Comba por una banda Gésar por la otra Y Vegetti Pero bueno Los esquemas Sabemos que son movibles Sabemos que cambian Lo que va del partido Farré Que de paso En ese medio campo Vuelve a confiar En Iván Ramírez Que para mí Contra Zacachispas Había tenido un partido digno Más allá de que Sabemos Pierde la marca en el gol Y eso no me lo voy a olvidar Pero para mí había sido Era el jugador Que se encargaba De que cada dividida Sea nuestra Por lo menos En el primer tiempo Me parece que ese Había sido su partido Su rol Y lo hizo bastante bien También además Esta formación Nos permite No dejar Tan solo A Santiago Longo En la mitad de la cancha Teniendo en cuenta La clase de jugadores Que tiene este instituto Gésar y Comba Los dos Vuelven a la titularidad La última vez Que lo hicieron Fue en el partido Contra Ferro Farré Les vuelve a dar La confianza ¿No? Me parece a mí Que cuando metíamos Esa racha De victorias Victorias Los dos tenían Protagonismo En el equipo Así que bueno Gésar con su experiencia Comba Con esa capacidad Para desequilibrar Que tiene por momento Ojalá estén Al mejor nivel posible Ojalá nos regalen Una alegría el viernes De paso Comparándolo con Ferro Al mediocampo ¿No? Comparándolo con Ferro Es prácticamente igual Prácticamente igual Con la diferencia Que en vez de Tomasetti Va a jugar Iván Ramírez ¿No? Y me parece algo acertado Tomasetti Ese partido No estuvo muy bien E Iván Ramírez Le puede dar mayor Solidez A este equipo Por lo menos En la parte defensiva ¿No? Por último Ya si por último De verdad Banda Antes de que no falte nada Para este partido Tan importante Tan trascendental En lo que va a ser El desenlace Del campeonato En este once Que vimos de Belgrano En este once Que vimos de Belgrano No está ninguno De los que habitualmente Patean tiro libre Pelota parada Así que muy probablemente Le toque a Bruno Zappelli Hacerse cargo De esa pelota parada Así que vamos Bruno A lustrar Ese botín derecho Sabemos que viene De un mal partido Contra Zacachispa En una cancha horrible Pero bueno Es el momento Es ahora Es el lugar Es el viernes A las 21.10 En el Julio César Villagra Y no quiero dejar de decirles Que está la cuenta De recibimientos Donde puede hacer su aporte Porque sabemos Que va a ser una fiesta Minuto 68 Matafuegos Hay de todo Así que bueno Si pueden Hagan su aporte Si tienen algo ahí Que les sobre Como también está la rifa Para las pibas Que hay un sorteo gigante Las pibas juegan el domingo Contra Vélez Que es el día De la futbolista argentina Así que bueno Semana Que se viene con mucho Belgrano El viernes Hay que terminarlo Re contra Re mamado Porque se nos tiene que dar Muchachos Así que bueno Ese fue todo El análisis Banda Nos encontramos El viernes En el Julio César Villagra Ojalá se puedan Desocupar tempranito Del trabajo Ojalá puedan mandar A su jefe A Frey Papa Y ustedes vayan Y le digan Me voy para el Verdi Me voy al Julio César Villagra Me voy a ver a Belgrano Eso es todo Banda Muchas gracias Como siempre por todo Nos vemos Para el análisis